En nombre del Consejo Universitario de la Bluefield Senior Caribbean University, queremos expresarle nuestros más sinceros deseos que en estas fiestas de Navidad y de fin de año sea una oportunidad para compartir con los suyos y que el año venidero 2012 sea un año de mucho éxito, solidaridad, amor, paz y que juntos logremos construir un futuro mejor para nuestra región y para nuestro país.